Mantienes tu inodoro limpiecito con tan solo descargarlo. Óyeme, tú eres de los que no les gusta limpiar o de los que limpian todos los días. En verdad no importa quién seas, te voy a dar la lección más importante de tu vida. Con Lizor Power Plus mantienes tu inodoro limpiecito con tan solo descargarlo. Lizor Power Plus repele las manchas hasta 100 descargas gracias a su escudo activo aniegrente. Te lo aprendiste bien, mira, escucha bien. Lizor, no importa si tienes OCD o si odias limpiar, Lizor Power Plus es lo que necesitas para proteger. Nosotros vamos a una pausa, esto es Puerto Rico Gana.